Creo que lo importante acá es el compromiso que hay como ciudadanía y el sector empresarial, ese acercamiento con los tres niveles de gobierno y con la ciudadanía, generando empleos, buscando las condiciones que necesita la empresa para generar más empleos y para buscar el bienestar de las familias. Es un orgullo para mí en lo particular, es un orgullo para mí y para toda mi familia. Estamos muy unidos con lo que es la patria, buscamos siempre la unión y el bienestar de las familias y en la cual nos enorgullece mucho ser mexicanos.